Estamos trabajando un tema ahí, tú sabes. Haciendo cosas tranquilas. Una cosita, ¿eh? El man bajó modo pecado durante varios minutos. Mira, mira, vamos con mierda, mira. Entonces déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Y hay gente dentro? Eso es el ciclón que está haciendo esa vaina. Yo no sé si la hay, pero que Dios lo tenga en su gloria, hermano. En San Martín, el huracán ha causado daños. Eso es en San Martín, es eso. Gracias por ver el video.